Muy buenas chicos, aquí estamos otro día más en un Tildown y... no me mires así, golofo. Y nos quedamos por el capítulo donde... me parece que me quitan en la rubia, antes de pegar un pinchito. También, también duermen a parte del equipo que había en la casa. Y nos volvíamos otra vez a la consulta del psicoterapeuta, así que vamos a continuar. A ver qué sucede. Así que, para eso es muy chulo. Un gato muerto. Un conejo. Hola colega, ¿qué hace? Si con Elisa, ¿o qué hace? Te voy a mostrar algunas fotos de gente que conoces y que... te gustan. Pero a lo mejor no te gustan tanto como quieres aparentar. Bueno, este es un ejercicio de sinceridad. Dime qué persona de cada pareja te gusta más. Tómate tu tiempo. Las respuestas son muy importantes. A ver, está claro. Prefiero a Sam, ¿no? Yo no me gusta. Me gusta más Sam. Con toallita. A ver, prefiero a Emily o a Mal. La Emily es que tiene una pinta de ser una... No sé, una marimandona, una asquerosa. Quería decir que una asquerosa, sí. Mal. Aunque es un calzonazo. Vamos a ver. De estos dos... El Chris es que es un poquito cabrón, ¿no? Le gusta la broma un poquito pesada. Y Ashley... Venga, va, Ashley. A ver, aquí me gustaba la rubia, pero ya no está. Pero... Venga, va, Jessica. ¿Por qué me mira así? ¿De estos dos? Ayos. No sé. Me parece más simpático que... De estos dos, prefiero a Mike. Sí. Me gusta más Mike. Que no degustarme, ¿eh? Que no... A mí me gustan las mujeres. Me cae mejor. Dime... De este jueguecito que tanto te gusta jugar... ¿A quién detestas más? A ti. Bueno, que va, va. No me gusta, Emily. Que va, que va, que va, que va. Es una arpía. ¡Arpía! ¿Demasiado criticona para... ...tu gusto? A menudo... La falta de confianza en uno mismo se manifiesta en prepotencia. Piénsalo. ¿No te recuerda un poco a... Otra vez. Nos hemos quedado sin tiempo. Hablamos pronto. Por lo menos mal. Estaba a punto de levantarme y cruzarte la cara. Asqueroso. Ven aquí, vuelve. La clínica cada vez me da un poco más de rollo, ¿no? Tienen más cadenas, más sangre, corazones palpitando, animales abiertos en canal. ¡Aguanta! Hay cierto individuo al que consideramos sospechoso. Tiene una historia interesante con la familia Washington. Les advirtió de que no siguieran con el proyecto de construcción, pues el terreno era sagrado para sus ancestros. H. E. R. M. ¿Hermana? Pregunta por la hermana. Yo os de... debe de... de ser... Entonces, ¿qué hermana es? ¡Corre! ¡Dios mío! ¡As! ¡Eh! ¡Adiós nubias! Suena así como un poco de que ya no la veo más. ¡Fialtad! ¡Siete horas para el amanecer! ¡Joder! ¡Qué cojones! ¡Jéssica! ¿Ahora coges el rifle en serio? ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! ¡Jéss! ¡Jéss! ¡Qué ángulo! ¡Cérculo! ¡Hostia! ¡Parado! ¡Hostia! ¡Casi llego! ¡Jéss! ¡Jéssica! ¡Jéssica! ¡Está a puntitos de caerme! ¡Jéssica! ¡Jéssica! No, ya no, ya no Ya no Pero bueno Chilo Bajar Joder 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 Cuadrado Uy A puntito está Chilo Chilo Joder El quick time me parece muy rápido Al final no acabo Vamos Saltar o colarse Saltar o colarse Saltar o colarse Puedo colarse Venga va colarse No hay No hay No hay No hay No hay Si yo camino a probar a deslizarse Deslizarse Ahí toda aventura Toda aventura Hostias Así llegó antes no? Me imagino Vamos Ahí está Vamos Vamos Mikey El Mike Top Pro Joder ¡Joder! ¡Joder! ¡Jéssica! ¡Que no hombre! ¡Que es mía! ¡Jéssica! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Joder! ¡Elevato! ¡Flipas! Ya veremos el elevato ¡Jéssica Kari! ¡Que ya voy! ¡Jéssica! Vamos a ver, primero esto Para saber a lo que me enfrento ¡San! ¿Un perro? Bueno, un perro, eso tiene pinta de ser lobo, eh No se porque me da porque me ha pegado un bocado ¡Jéssica! ¡Ayuda! 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 ¿Eh? ¿Se la carga? Oh, Dios. No, Jessica. Oh, Dios. Jess, Jess, ¿estás bien? Socorro. ¡Jéssica! ¿Qué cojones? Está arriba, ¿no? ¿Le he dado? ¿Le he dado o no le he dado? ¡Vamos! ¡Salta! ¡Macho! 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 Buah, por rascazo, ya verás tú. Ahora me sale mal el Plaintime. ¡Con rapidez! ¡Que se nos escapa el asesino! ¡Me ha matado a la rubia! ¡Uy, uy, uy! ¡Me la he visto mal, eh! ¡Ah! ¡Otra vez! ¡Uh! ¡Salta! ¡Salta! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Ven con papá! ¡Vamos! ¡Para arriba, campeón! ¡A que tú puedes, Mike! ¡Venga! ¡Que estrés! ¡Uf, uf, uf! ¡Cada vez estoy a punto de cagarla, eh! ¡Venga! ¡Salta! ¡Pisha! ¡Uy, uy, uy! ¡Venga! 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 ¡Un peleo o algo! ¡Tiene el piedra! ¡Venga! 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 ¡No me jodas! ¡Vamos, vamos, знает! ¡Gah! ¡Venga va! Y, se me escapa y todo ¡Vegas! ¡Venga! No tienes balas Pero es que, tienes cerillas Tocamelo los cojones ¡V ser! No me joda! No me jodas que tienes mechero en el bolsillo Y me he vuelto loco en la cabaña buscando cerillas Los juegos sin control no sirven de nada Eso si Pinchar no me voy a pinchar porque me ha matado Pero un constipado pillo fijo Con la de nieve y el tirante Hostia, que cojones es esto Se llama casa Bueno, parece que estamos en la casa Creo que a Chris fue al que le pegamos el puñetazo No me acuerdo muy bien Vamos a ver ¿Por aquí cosa? Az, Az que chu Ahora deja los Pokémon Vale, me he dado la vuelta a toda la cocina y no hay nada Perfecto, tío Cuchillo, machete Pistola Un palo, una piedra Yo que sé, algo, tío Defíndete También pego un puñetazo a la boca Uy, ahí hay algo en el suelo A ver qué es Hostia, eso es sangre, ¿no? No mola No mola nada Bueno, solamente la han matado Robarla no la han robado que el monedero está aquí Perfecto Perfecto Luego tengo pa' café Vale Vale, dice Jajajajajajjajajajajajajajajajajajajajajajajaja Ehh, por aquí ni nada, ¿no? Se encuentran ahí ¿Qué? Vale Eh, aquí hay una puerta X X ¡Cojones! Vale No os preocupéis No me he asustado Solamente he salto un poquito a la silla No, es que, tranquilo Ahora está abierto esto ¿Esto pa' dónde va? Pero aquí creo que no he ido nunca, ¿no? Vamos a ver Un momento, Pimo Un momento, rápido Vamos, Pimo ¿Qué va? Un euro Bueno, barato Perdona si estoy diciendo tonterías Pero es que me pongo nervioso Y cuando me pongo nervioso digo tonterías Es que me ha sentado muy mal Que me maten la rubia Así de esa manera Eso es sangre Es que ¿Qué te la pinta, verdad? Eso es un rastro de sangre Sí O la han matado O la ha venido la regla Una de dos Sí, tiene más pinta De que la han matado, ¿eh? Vamos a tener suerte Que estoy viva Joder, macho ¿Por aquí? O por la sangre Voy a ir por aquí A ver si me encuentro Algo especial Yo qué sé Algo No sé Este juego Cómo irá Que sé que tendría que seguir la sangre Pero si por aquí hay un tótem O algo O nada Tiene pinta de haber nada Vale, pues ¿Eh? ¿Aquí también hay sangre? No entiendo Si hay sangre Estaba en otro sitio ¿Dónde estás? Bibi Bueno Tenemos la opción De seguir camino Hacia adelante O meternos en esta casita Que está en la puerta abierta Y nos invita un poquito A lo que viene siendo La entrada Pero me da un poquito rollo ¿Qué es eso Que se mueve por la ventana? ¿Y la sangre Está dentro de la casa? Venga No pasa nada Tú eres valiente Pero ¿Por qué Esto va tan Se escucha algo ¿Qué es eso Que hay colgado? Bien No quería salir Verdad quería enfocar Eso que hay colgado Pero no puedo Sí, ahora sí Son Conejos No Gatos ¿Sabes? Después ¿Por qué? ¿Eso que es un gato? ¿Un mono? ¿Qué cojones es eso? ¡As! Estoy aquí ¿Dónde estás? Yo No lo sé ¿Estás bien? ¿Qué diablos ha pasado? Ayuda Por ¡Maldita sea! Acabo de hacer caca Deprisa Por favor Joder Piazo de gancho Lleno de sangre Tío Cógete el gancho Tú Nada Seguro que ella ya está ahí En la ventana esa Seguro 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 ¿Eso qué es una sierra? Hostia que están todos ahí Hostia la sierra Cris ¿Estás ahí? Hola Y gracias por haber venido Hoy Llevaremos a cabo un experimento Una prueba ¿Qué demonios está pasando? Para este experimento No lo sé Vamos a necesitar a dos conejillos de indias Joshua Y Ashley ¡Madre mía! ¡Madre mía! Cual te los dos vive Y cual muere En el labo de ellos ¡No! ¡Chris! ¡Sácalos de aquí! Por favor Por favor Por favor Tranquilos Es muy sencillo Christopher Hay una palanca justo enfrente de ti Solo tienes Que decidir A quién salvar ¡Oh no! Por favor Esto no puede estar pasando ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Oh Dios! ¡Esto está mal! ¡Vale! 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 Todo saldrá bien ¡Mierda! 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 ¡Tío! ¡Colega! ¡Pensemos en esto por un minuto! ¡Chris! ¡No puedes dejarme morir! Necesito un segundo No puedo pensar ¿Eh? Con claridad ¡Mierda! Joder ¡Uff! Pero yo es que juraría Que es La voz de Joss Entonces Si No lo sé Y si está trucado Y digo que voy a salvar a Ashley Y mato a Ashley Es que no me fío, ¿eh? Pero bueno Quiero salvar a la chica Ashley La verdad es tu Como al final ¡No te sacaré de esta! ¿Dónde voy a dejar morir? ¿Qué hago? ¡Oh, no! ¡Esto es de locos! ¡Es surrealista! ¡Esto no está pasando! ¡Chris, dime! ¡Sí! ¡Ah! Es que no he visto Muy bien ¡No, Chris! ¡Decide salvar a Ashley! ¡Ah! ¡Por favor! ¡No! ¡No! ¡Dios! ¡No lo haces! ¡Por favor! ¡No lo haces! ¡No lo haces! ¡Ris! ¡Sácalos de aquí! ¡Is! Pues lo mismo no lo está avanzando No puedo mirar, Chris, dime que aún está bien, por favor Ya voy, ya voy a bajarte Vamos, por favor No sé si lo he hecho bien o lo he hecho mal, pero Supuestamente le había dado a matarla a ella, ¿no? Tenemos que irnos, ¿vale? No lo sé, no lo sé Lo caso es que quería salvarla a ella Qué estrés de juego, de verdad ¿De quién es esta sangre? ¿Estás bien? Chris, ¿qué ha pasado? Josh, Josh, ¿qué? Tío, está muerto ¿Qué me estás contando? Hay un pirado ¿Un pirado? Dios mío, hay que largarse de aquí No entiendo qué es lo que ha pasado ¡Ay, un psicópata! Había una sierra y era él o así No supe qué hacer Lo ha atravesado por completo y se ha desparramado todo ¿Qué? Dios mío, Chris, Chris Lo he matado Dios mío, Chris Ha sido culpa mía, Matt No, no, esto no es normal, tenemos que buscar ayuda Partido en dos Averiguaremos qué ha pasado No sé, no sé Matt, tenemos que buscar ayuda ya No sé, no sé No sé Eh, deberíamos buscar a los demás Mike y Jess estarán haciendo el 69 y Sam a saber dónde Creo que está en el refugio Vale Tienes razón Reúne a los demás Pero si hay un psicópata suelto Creo que también sería útil pedir ayuda, ¿no? En vez de solo esperar ¿Qué pasa con...? ¿Qué hacemos aquí hablando todavía? ¡Vamos! Pero por qué Vamos a ver Yo no entiendo Me ha matado a la rubia Ahora me he cargado a Josh Pero a la china esta maltratadora mental, ¿no? Matarla ya Oye, ¿he terminado? Que rápido Hostia, el payaso Hola, amigo ¿Qué tal? Hola de nuevo Las cosas se están poniendo tensas ahí fuera La noche está... Que te calles Bueno, chicos El capítulo este ha sido un poquito más corto de lo que me pensaba Pero lo vamos a dejar aquí, ¿de acuerdo? Así, si puedo, intentaré subir otro vídeo hoy ¿Vale? Así que, nada Nos veremos en el siguiente capítulo Venga, hasta ahora Quít un poco más corto de lo que me monta Que va a pasar Cuando te velas Que va a pasar